La Sociedad Argentina de Escritores tenemos previsto junto con 300 organizaciones hermanas marchar mañana, nos vamos a reunir frente a la ex confitería El Molino, frente al Congreso, sería en Buenos Aires, Rivadavia y Callao, y desde allí vamos a marchar. Ahora formamos una organización llamada Memoria, Verdad y Justicia. Mañana una cantidad de organizaciones, tanto sindicales, políticas, de intelectuales, de artistas, tenemos previstos, así como de familiares y ex detenidos desaparecidos, tenemos previstas distintos actos de recordación. Nuevas Músicas para la Memoria, un ciclo que se hace todos los años, este año ha previsto hacer un ciclo de conciertos que van a empezar el miércoles 28 a las 19 y van a durar hasta el sábado 31 a las 22.30 en Ecuni, que es Espacio Cultural Nuestros Hijos y funciona en la ex ESMA, un lugar simbólico, siniestro, perturbador, donde tanta gente, tanta gente querida, tantos integrantes de mi generación fueron torturados hasta morir, fueron violados, hombres y mujeres, me consta, como parte de la tortura. Y bueno, en los ex centros clandestinos de detención, en la mayoría de ellos, a partir del gobierno del doctor Kirchner, se han establecido una serie de centros culturales por la memoria, para la memoria. Había lugares tan emblemáticos como el comando en jefe de Rosario, que estaba convertido en una confitería de rock and pop, y era delirante, que en el lugar donde todavía en las paredes están los ecos de los torturados, la gente se sentara a tomar algo. El 30, entonces, hay una presentación de una narración tuya, ¿no podés hablar de esto? Sí, cómo no, perdón, porque es un tema que me conmueve mucho. Por esas cosas misteriosas, un cuento mío ha dado muchas vueltas, forma parte de una instalación de arte en el Museo de Arte Contemporáneo de Ciudad de México, ha sido publicada en Cambridge. Un amigo de París la publicó, y no sé, porque a mí hay otras narraciones mías que me gustan más, pero esa impacta particularmente. Entonces, siempre pasan cosas cada vez que la publican. Bueno, alguien la leyó una concertista, Ana Futel, que integra precisamente el espacio Nuevas Músicas por la Memoria, y me escribió pidiéndome autorización para hacer un concierto alrededor de mi texto. Mi texto fue grabado por una actriz, va a ser leído esa tarde, el viernes 30 a las 19, y ella va a dar el concierto con lo que le inspiró la narración de mi cuento. Yo voy a estar sentada en la platea con muchas amigas y amigos escritores que me van a acompañar, entre ellos gente queridísima, exiliados y que tienen familiares directos que pasaron por ese centro de tortura y fueron violados y masacrados. Así que va a ser muy fuerte para todos entrar ahí. Pero también va a ser muy fuerte sentir que en ese lugar donde hubo tanta muerte, tanto llanto, tanta destrucción, tanto absurdo, ahora funciona un centro cultural, ahora es un lugar para que los hijos de mi generación organizen ciclos de literatura, de música, de cultura, no solamente relacionados con la memoria, sino de muchos tipos. Así que ya estoy vieja, ya estoy grande. Hoy leía otra cosa de Rodolfo Walsh que decía el único cementerio es la memoria. A medida que pasan los años no se me pasa el dolor, al contrario, yo pienso que cuando uno se vuelve mayor duelen más las cosas. Las familias quedaron partidas, nunca más nuestra vida volvió a ser igual. Yo no puedo no escribir sobre el horror. Toda mi literatura, la mayor parte de mi narrativa gira alrededor del horror. Porque siento que de esa manera le digo a todos los queridos compañeros escritores, por ejemplo, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Miguel Ángel Bustos, Paco Urondo, les digo presente ahora y siempre.